¿Se acuerdan de este celular que bailaba? No sé por qué me acordé de esto, pero vamos a dibujarlo. Miren, tengo un borrador eléctrico que la verdad es que la rompe para hacer bocetos. Hice acá el dibujo del Nokia este. Y no sé cuántos años tienen ustedes, pero en mi época la persona más cura era la que tenía el mejor ringtone. Y yo tenía a Billy diciendo esto en el mío. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! No. La menos infuable. El día que quedaba muy vacío el dibujo, así que le agregué la frase No me llames porque me da ansiedad, porque es verdad. Y quería poner el mismo ringtone de vuelta, así que... ¡Nos destruirán a todos!